¡Twisted Metal, episodio 4! Les da la medicina más una flor inusual y con todo listo emprenden el viaje de regreso. En el camino se cruzan con una horda de motociclistas por lo que tienen que esconderse en un cine abandonado y por primera vez tienen un tiempo agradable. Al día siguiente ella se enoja, pues John lavó su chamarra que tenía literalmente lo último de su hermano. Ya en la caravana, Watts les cuenta que la medicina realmente es para hacer que la abuela pase a mejor vida relajadamente. Ella se toma el té, muriendo de manera pacífica con el mejor funeral vikingo moderno. La tripulación entera festeja para celebrar la vida de la abuela y Watts contacta a la farmacéutica después de mucho tiempo. Mr. Metal, episodio 5 Tras recuperar sus discos robados, la chica noquea a John con unas plantas pues ya está cerca del cuartel general y quiere poder vengarse. Sweet Tooth llega al punto de control en la presa y entra con su propio estilo. Una figura misteriosa arrastraba a John. En una inspección de rutina, dos agentes no notan que la chica está en el asiento trasero, permitiéndole el acceso al lugar únicamente para ser eliminados más tarde por la chica quien tiene visiones de su hermano. Esto estaba a punto de ser eliminado cuando entra Sweet Tooth, despachándose a todos los guardias. John logra deshacerse del lunático y encuentra una carta de la chica silenciosa, donde le pide que la deje completar su misión y le desea buena suerte. La visión de su hermano le hace darse cuenta de cómo se siente realmente, sin embargo, es descubierta y tiene que escapar. Sweet Tooth salva a Stu y se hacen amigos ya que ambos son grandotes y su nombre empieza con ese. El agente Stone recibe aviso de la chica fugitiva y decide encargarse del mismo. La chica decide no desperdiciar su vida buscando venganza, pero Stone la contacta dándole la oportunidad de arreglarse personalmente. Stu muestra cómo hay más campamentos por liberar y Sweet Tooth quiere más fans de por vida. En el parque, ambos pelean a muerte con sus vehículos y John llega en el último momento con su misil salvando a la chica quien termina muy mal herida. Visted Metal Episodio 6 En el pasado de la chica, ella y su hermano son inmigrantes que recolectan naranjas, quienes piensan escapar. La chica despierta en el establecimiento de hamburguesas. Le reclama a John por haber interferido y tras unos cuestionamientos y reclamos, hacen el delicioso. En un flashback, la chica acompaña a su ama, pues el plan de escape había fracasado y ahora eran esclavos de bajo nivel. En la mañana, la chica intenta irse, sin embargo, son detenidos por una tormenta de walking quedando atrapados. En el pasado, la chica por fin después de 3 años se reencuentra con su hermano, sin embargo, el encargado los encuentra y cuando sujeta a la chica, el hermano le escupe, asegurándose un destino fatal. En el presente, apuestan en un juego de canasta y el que anote puede preguntar lo que quiera haciendo un momento de unión muy fuerte entre ellos. John insiste en que la acompañe, pero ella no puede dejar ir el pasado de su hermano así que deciden tomar caminos diferentes. En el pasado, el encargado está a punto de eliminar al hermano, pero la chica llega para salvarlo iniciando su camino a una mejor vida. En el presente, la chica por fin se quiebra al dejar ir toda la carga por su hermano y deciden seguir juntos. A la mañana siguiente, John piensa que lo volvió a abandonar, sin embargo, lo estaba esperando afuera y por primera vez veían un futuro prometedor juntos.